El titular de la Secretaría de Turismo, Leroy Barragán Ocampo, reconoció que ante la falta de difusión del Festival Cultural Zacatecas 2024, el sector de la industria sin chimeneas y los hoteleros serán los más afectados porque en materia de reservaciones, los prestadores de servicio requieren por lo menos un mes para tener las condiciones de brindar atención de calidad. Aceptó que tres semanas de promoción del Festival Cultural, que se celebrará del 23 de marzo al 6 de abril, son insuficientes y al menos se requieren dos meses para la difusión de los eventos en la República. Pese a ello, expuso que se proyecta rebasar 70% de ocupación hotelera en comparación con años anteriores en los que se registró 60%. Explicó que contratar artistas a inicios de año es complicado porque no se puede anunciar a alguien sin firmar previamente un contrato, por eso se retrasó el anuncio del programa. La verdad es que no puedes anunciar un artista si no está debidamente firmado el contrato y que haya recibido el anticipo porque no permiten pues ellos que se anuncie su nombre si no lo han debidamente firmado el contrato, entonces eso nos ha tardado un poco. Claro que lo óptimo sería anunciar un poco antes. La próxima semana, enfatizó, iniciarán con la promoción del Festival Cultural Zacatecas en todos los estados del país con apoyo de la Asociación de Secretarios de Turismo de México, ya que existe colaboración para difundir los eventos más importantes de cada entidad y en Estados Unidos mediante los clubes migrantes. Barragano Campo dijo que en la actualidad hay ventaja con el uso de la tecnología y las redes sociales, pues en cuestión de minutos se pueden hacer campañas publicitarias y enviar cualquier información. Informativo NTR.